Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo le pongo en proporciones a la ley de la infraestructura tecnológica para su sistema de la parte de él y para sus ataques militares. Israel necesita que utilice este recurso para mantener el proyecto colonial de asentamiento, enfocado en la persecución y la extracción. Este proceso es anal y el ejercicio que se está llegando acá y ahora mismo contra el pueblo palestino. Julio cartón Enterprise es el compatriesta principal del sistema de biometría en control de Brasilio, que emplea la espada de control y el móvil de Fordeit. Estos puestos en el control, también llamados checkpoints, fragmentan y sirven a los territorios palestinos ocupados y a sus aditantes a través de las ventas eléctricas, tomas de distancia, sensores y guardas de un nivel. El sistema de checkpoints se separa a los trabajadores palestinos de desempleo, a los movimientos campesinos y los tiempos, a los estudiantes de las escuelas, a los pacientes de los hospitales y a las familias entre sí. Si eres uno de los 2,7 millones de palestinos de Cisjordania, necesitas un permiso incluso para ir a Jerusalén. Es posible que nunca lo consigas. Son las 4 de la mañana. Estamos en uno de los puntos de control principales construidos por Israel, para pasar de Cisjordania a la zona israelí. Miles de trabajadores palestinos hacen cola cada mañana en condiciones precarias para ir a trabajar. Hay unos 11 puntos de control como este, todos sobresaturados, con prácticas humillantes y faldos de infraestructura e instalaciones sanitarias. Las tarjetas de identificación basadas en el mundo y el HP constituyen la base de la discriminación sistemática contra la población palestina. Esa tarjeta se formó parte del sistema de ciudadanía nacional del régimen de la parte de Israel. De torno al frente de derechos a diferentes personas, lo que produce como una discriminación y situación instalada por el acceso a la violencia, el empleo, el empleo, el patrimonio, la atención sanitaria, la educación y el diseño de políticas. Según el lugar de la gente intenta, se nos aporta la unidad de la gente, por ejemplo, la defensa de la identidad. Y pueden otorgar diferentes derechos, algunos de ustedes les permiten ir a dar a la parte de Jerusalén. En pantalla vemos un diagrama de la separación de la parte israelí. Los palestinos pueden cambiar la ubicación siempre que se ha evasado, perdiendo los derechos. Hay 6.9 millones de programas israelíes que tienen pleno de derechos civiles y estructura de la democracia. Hay 3 millones de palestinos co-israelíes, pero sin representación política libre. Bajamos más, ya hay 350.000 personas no en valeste de Jerusalén, en Alkut, sin derecho al voto y con diseños constantes. Bajamos más, hay 2.7 millones de personas en Cisjordania y en West Bank, de las cuales se les hacen ataques, desalojos y secuestros constantes. Hay 3.9 millones de personas en la Franja de Gaza, que tienen un decreto absoluto de 2007. Así que ya le parece que el exilio, los palestinos prefirieron respaldar a su casa, de por la suya. Él es Hussein Kambar, habitante del barrio Silhuán de Jerusalén Este. El sionismo israelí lo ha obligado a demoler estas paredes, donde durante muchos años fue su hogar. Y así, las demoliciones y ocupaciones de propiedades en territorio palestino son la orden del día y motivo de mucha preocupación para organismos de derechos humanos. Cada lugar, cada pedazo de tierra, cada pequeño espacio, todo es de los judíos. No hay tierras para otra gente, solo para nosotros, y no le daremos nada a nadie. Es solo de nosotros. En eso es que creemos. Los israelíes son unos 8 millones y medio, y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel. Pero más de medio millón viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Estos asentamientos son como pueblos protegidos por vallas, muros y por las fuerzas de seguridad israelíes. Y quienes viven en ellos son los llamados colonos. Según Juan Manuel Woods, la expresión de confesiones, bajo coacción y la aceptación como prueba de tales confesiones, constituyen la columna arterial del sistema de justicia militar de Israel. Cada año que un impacto es complejo en Israel, en el encarcelamiento de entre 500 y 700 niños palestinos, hay un año que están muertos por condiciones inhumanas, palestinas y no tratan las presiones israelíes. Israel es el único Estado que procesa niños en la corte militar. El delito más común referente a niños es lanzar piedras, hasta que están penalizados hasta con 20 años de prisión. Esto es el sencillo proceso. Nuestro piedra es también cuenta con el modo de presión administrativa, con el cual las fuerzas armadas israelíes pueden ser impulsadas indefinidamente a una persona sin aplicar encargos de iniciar el proceso general, también al menos de personas en detención administrativa. La gente le proporciona una amplia infraestructura ética y servicios de apoyo a los grupos de compañía israelíes, que básicamente pueden alterar más de su derecho magnífico de cárcel sin tierra. La otra cuestión de la presión de la ley es el propio contrato a las impulsiones de patríguez americano para ser negado físicamente a la población pacífica, y todas las negaciones de derechos básicos a la vida, a la libertad y a la libertad y a la libertad y a la libertad y a la libertad. La libertad y la libertad y la libertad y la libertad es también en casa del 7 de octubre del 24 de la ley. Nos ha quedado más de 15.000 civiles. De ahí es más de 6.000 niños. Y ahora permite el entejamento del 10% de la humanidad innecesaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!